FANÁTICO DE RIVER, HINHA DE RIVER ¿Actualmente estás en la Bersuit o estuviste dentro del grupo? Eso es un error mediático, porque si colaboro con Bersuit, Bersuit colabora conmigo, Juan Subirá, el pianista de Bersuit, también es socio musical mío, tenemos una infinidad enorme de temas juntos, que en algunos están con Bersuit, otros conmigo, en mi psicografía, y soy invitado a menudo y participo en muchas cosas, por lo cual algunos dicen que soy el sexto Bersuit, pero no soy de la Bersuit, eso es una información que está bueno que te la diga, porque a veces se publican cosas, Sí, uso, digamos, la calva, pero no soy integrante fijo de la Bersuit, soy un compañero, estamos invitados permanentemente ambos a Bersuit conmigo, para mí es un gran orgullo, y además, bueno, con Juan Subirá nos une ahora el tema del muñeco, pero además tenemos muchos temas, y aparte vamos a la cancha juntos muchas veces, tenemos muchas afinidades que tienen que ver con el fútbol y con River, jugar a la pelota, ¿entendés? O sea, tenemos, hay un apego que tiene que ver entre la música, la poesía, y el fútbol. Bueno, justo me das el pie para poder entrar al tema de River, River y la música, ¿cómo nace tu pasión por River y a la vez, cómo es que nace la pasión por River y la música? Que vos puedas combinar dos cosas que te gustan para poder llegar a ser un tema que pronto va a salir a la luz. Mira, la musicalidad a mí me brota desde chico, no solo por tocar la guitarra y cantar, sino porque me gusta la murga, salir en murga, más allá de eso, está presente en mi etapa, digamos, juvenil, no me considero viejo, pero bueno, en mis años más, yo soy enemigo de decir la música o mi época, ¿viste? Para mí mi época soy, ¿no? Pero he estado también como parte de, en ese momento, lo que era el borracho del tablón, en la parte poética, digamos, ¿no? Fui uno de los tipos que hice mucho los cantitos de los años 80, 90, y que se siguen cantando hoy incluso, ¿no? Eso es a parte mía, digamos, de artista popular, pero primero popular, después artista, ¿no? ¿Entendés? Estar como un integrante más de esa multitud que provoca un folclore que es imitado en el mundo. Y fui parte de eso y tuve la cosa del repentismo, de contestar a otra hinchada. O sea, la música siempre está presente, aunque no haya una guitarra por medio, o un teclado, o un estudio de grabación. Y hay un intercambio entre lo popular y lo musical que hay en mí, que hace que también haya hecho cosas fuera de los discográficos, sino cosas que son anónimas para mucha gente, o que se cantan y no se cobran. Entendés que no tiene que ver con el negocio, ni con el comercio, ni con vivir de la música, sino que están ahí, y yo las recojo y las interpreto, digamos. Digamos que soy una especie de vehículo, ¿no? Constante entre estas cosas. Y a mí me encanta oír a la cancha y de repente escuchar que se canta algún cantito, que lo escribí, que lo escribí, no lo escribí, va, lo saqué yo, ¿no es cierto? Como cuáles, por ejemplo, justo me das. Bueno, a ver, uno que se pueda decir, jugando bien o jugando mal, no me importa nada, te vengo a alentar. Nosotros, por algo River lo cantó distinto, porque yo lo escribí distinto, lo escribí una cosa, en fines del 89, en el 89, saqué ese cantito en el playón, entramos cantando eso. Lo digo siempre, yo tomé la teta en el monumental de mi vieja, entonces, y las cenizas de mi viejo están en el monumental en el mediocampo, desde el año 99. Sí, qué increíble lo que estás relatando, la verdad que para cualquier hinchada de River, ¿no?, poder escucharte y decir esas palabras parece bastante anecdótico, sobre todo lo que acabas de mencionar. Y, bueno, justo también me volvés a dar el pie, porque vos me comentás que naciste básicamente en River, sos hincha de River, y justo ahora, en este momento, sacaste una canción, nada menos que para Marcelo Gallardo. Mirá, está todo muy involucrado, yo, en el lugar, tema que hizo Popular Versuit, que me pertenece, junto a Juan Subirá, digo, en una parte, en mi segundo lugar, el gallinero, mi viejo me soñó como angelito, ¿no es cierto? Y, precisamente, a lo largo del hogar, es uno de los temas preferidos del muñeco, que le emocionan, casi fue medio como que nos conocimos, vaya por el año 2006, entre el 2004 y el 2006, no me acuerdo bien, y bueno, y una de las cosas fue, y es más, en un Luna Park de River Suite que canté, él estaba en una concentración, y estaba su mujer y los chicos en el Luna Park, y sabía eso, que nos estaban mirando, entonces le mandé un saludo, antes de cantar a lo largo del hogar, invitado. Y, precisamente, claro, yo, Marcelo tiene un montón de cosas, también que me identifican y me unen, de niñez, en infancia, digamos, humilde, y muchas cosas que nos, incluso me dijo el muñeco que hasta el pibe salió en una murga. Y eso no lo sabía ni el biógrafo, Boric. Y, bueno, nosotros así, cómo devolver toda esa magia que nos fue desarrollando, que nos fue sacando de su galera, Marcelo, más que con la poesía. Y al otro día él me agradecía a mí, y yo le digo, no, nosotros estamos agradecidos con vos, por eso te hacemos esto. Pero él estaba muy emocionado, la canción que le hicimos le emociona mucho, le encanta. Y por eso vino también a la grabación, y bueno, y nos mensajeamos a menudo, a veces después de los partidos nos mensajeamos con Marcelo. Justamente, bueno, eso que me comentabas al final era una pregunta que te iba a hacer, era si Gallardo ya había escuchado un fragmento, o si de hecho ya había escuchado el tema que vos le habías compuesto. Todo, todo, y hace tres años nosotros tenemos el tema, digamos, ¿no? Pero en principio está el monstruo que se le dice, que no está terminado, tenés una maqueta, un demo, grabado con un piano, la voz, él ya sabía la letra, y todo. Y por supuesto que siempre la primera persona que escuchó todo fue él. Y ahora que el tema está terminado, y el 22 de noviembre va a estar en todas las plataformas digitales, el Día de la Música precisamente. Así es. Y un día antes de la final. También él está al tanto, ¿viste? Porque nosotros, antes que nada, somos devotos y diferentes, ¿no? De lo que nos provoca y del agradecimiento, de que además ha permitido que nosotros usemos imagen. O sea, viste, acá no hubo una cosa así de marketing careta, ¿entendés? Claro. Fue algo, una composición bastante genuina. Exactamente. Y entonces eso refuerza que no estábamos equivocados cuando le dedicábamos un tema. Mirá, el otro día se lo decía, te voy a contar esta anécdota. El otro día estábamos en una minería de un amigo, de unos amigos acá cerca por el barrio Parquechá. Y pusimos el tema, yo tenía un pendrive, y pusimos el tema en el equipo, y se escuchó ahí. Y el amigo de la minería, Inchalbois, y ¿sabés qué? Se emocionó, le caía la lágrima. Eso es lo que genera uno. Pero, a ver, Inchalbois, ¿no? En Inchal River. Y me abrazó. Y le digo, bueno, te agradezco. Pero realmente ahí me di cuenta, tomé conciencia de que es un tema que lo podemos cantar fuera del ámbito del fútbol, ¿entendés? Podemos meterlo en un recital tranquilamente porque es así, emociona, emociona a la gente. Porque es una canción que está bien hecha, está hecha del alma. No es una canción de apuro, en edad, es en lata, ¿viste? Vamos a ponerle lo que sea, total, es para el muñeco y que la gente lo... No, 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 está hecho del sentimiento. Y con todo el rigor musical que le pone Juan en Bersuit o que le pongo yo con Ariel Pratt en mi... O sea, con el rigor. Es un tema hecho como si para un disco cualquiera. ¿Y por qué Gallardo, por qué el muñeco Gallardo y no otra persona? ¿Qué fue lo que te despertó en él que decidiste abocarte en él? Mira, las cosas salen así. Hace muchos años le hice un tema de Enzo, que está en las redes de Enzo, Nico Rey. Cuando lo canté en River, el tema, lo grabó en programa partidario. Lo empezaron a pasar, River fue campeón en el 96. Y el tema lo tuvimos que meter en un disco. Bueno, yo me muevo de esa manera, con la emoción, ¿no? Y me pongo a alguien. Después pasó con El Zurdito, que está dedicado a Messi, que en realidad también habló de mí. Fue el primer tema dedicado a Messi. Lo hicimos con Juan Subira también. Y es un tema que me trajo satisfacciones enormes, enormes, enormes. Sobre todo en Europa y, bueno, un montón de lados que se escucha mucho mi música a partir del tema dedicado a Messi. Son cuestiones que no le hacen a cualquiera. Yo también estoy muy vinculado con el fútbol y la música a partir de que en los años 90 mi banda era la Houserman René Van. Fui amigo de René. Canté en el velorio, muy emotivamente, mirando ya su féretro. Quiero decir, a mí me mueven estas cosas. El fútbol está presente en mi vida. Y es parte de mi manera de moverme, de motivarme. Y Marcelo provocó eso. Nos provocó a Juan y a mí una sintonía en una canción que quedó perfectamente reflejando lo que Muñeco es como entrenador y como ser humano. Y, Teu, teniendo en cuenta, bueno, lo que me relatás y, bueno, todo esto que te causa y seguramente le va a causar a la gente que la escuche, te gustaría que esta canción sea cantada en el Monumental. De hecho, bueno, corregime si estoy equivocada, ahora en diciembre cuando se presenta la Estatua de Gallardo, ¿tenés pensado o tienen pensado junto con Juan que se presente ahí? Sí, se está conversando, pero no sé si va a estar terminado ese monumento para el 9 de diciembre, que es mi cumpleaños, aparte. Ah, sería el final del broche de oro como para... Pero sí, 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 estamos en eso. Era mucha gente en las agrupaciones y demás que están hablando para que también se ponga el tema en la cancha. Pero bueno, son cosas que ya me exceden al marco mío de artista, ¿viste? Claro. ¿Entendés? Yo hasta acá llego y, bueno, creo que va a haber, se está pensando en la edición de un disco también para, bueno, que será para la fundación. Bueno, todavía no sabemos bien todo eso, pero el 22 de noviembre está disponible en todas las plataformas, Spotify, iTunes, Amazon, todas, ¿no? Y hasta ahí nosotros llegamos. Después todo lo demás viene añadido.